It's Brie, bitches Si tú me quieres ver, mando ubicación y foto Yo regalo la galleta como tú regala el toto Mi jebo y su panita te ñemearon, se vaciaron Y lo que te duele, que más nunca te llamaron Te pusieron a mamar, te pusieron a grabar Y la canción nunca salió, te quedaste engavetada Con la rodilla sucia y tú tabe en apeche Te hicieron como el week, namá te dieron huevo y leche Rabandola, tú tienes un boquete en la popola Y anda hablando en tus canciones de dar tiro y de pistola Asesina sin matar, como dice la bachata Están los boys en Massachusetts, saben que tú eres sata No te pongas amenazada, que tú sabes que eres tierna O tengo que guindarte de la estatua por la pierna Si tú quieres chocar, mami, yo también soy ruling La canción no la tumban por copyright, fue por bullying Ya me cansé de ti, no hay más barra en la pitufa I got bigger fish to fry, sube el fuego de la estufa Que la mamá de qué, 20 años y no pegaste Tuviste que sentarte componiendo con formate Que intérprete de qué, si te damos reverencia Tú eres lo que eres porque no hubo competencia Las menores te pasaron hace rato Mamacita loca, tú no corrias na', por eso te agordita La envidian, la odian, la quieren ver jodía Y te la pasas en Word Latin comentando todos los días No pega una canción, pero escribe o no le tiene No paga promoción, pero vive en todos los chimes No lo hiciste con el rap, con el pop, ni lo urbano Y tienes aire de grandeza, tú no puedes pisotear No manipulas, pero a quién tú crees que tú engañado No conectas Michelin, tiene el blue tú dañao Se pinta como Santa, manda fuego por abajo Sabiendo que en Dubai andaba regalando el tajo Un cuero tapado, encaretado y que la regia La maquerosa se vende de la más seria Audio Mac, prende la cabina Bri, ya es cielo Bring that music